hola hola amigos esto es mundo andro en manía y este accesorio todos ustedes lo querrán tener así es como les digo lo querrán tener ya vamos a ver a continuación primero vamos con la intro y ya regreso y bien señores y señoras yo y tech lo ha hecho de nuevo es una empresa que acostumbra a enviarnos muchos de sus productos y esta vez nos ha enviado un adaptador multipuerto podemos conectar nueve dispositivos nueve aparatos acá esto sin duda nos va a facilitar mucho la vida cuando queramos conectar muchas cosas a un computador oa un teléfono incluso tiene salida de vídeo tiene muchas cosas y vamos a ver acá qué usos le podemos dar bueno primero hablamos de su construcción y la disposición de puertos que tiene este pequeño en la parte frontal encontraremos tres puertos usb y entrada micro sd para tarjeta en la parte lateral izquierda encontraremos entrada tipo c y salida tipo c para cargar simultáneamente en nuestro teléfono o nuestro laptop en la parte posterior hdmi vga y tarjeta de red fast internet en la parte lateral derecha entrada para tarjeta sd algo que me gusta muchísimo es la calidad de la construcción de este dispositivo su cuerpo es totalmente recubierto en aluminio bien y ahora miremos qué uso le podríamos dar con un teléfono porque yo sí que le sacado provecho en este sentido en los últimos 20 días desde que me llegó este este dispositivo el primer uso que le podemos dar es como lector de tarjetas micro sd o sd eso para que aplicaría imaginen si ustedes que viajáramos y tomáramos muchas fotos y vídeos y nuestro teléfono se llamara se llenara de información pues así sería una forma muy fácil de poder descargar toda la información además lo detecta sin ningún problema otro uso que le podemos dar es por ejemplo para conectar un teclado y un mouse y sobre todo lo más interesante es poderlo cargar simultáneamente como ven acá tengo simultáneamente conectado el adaptador y el cargador al teléfono y acá simplemente será conectar nuestro teclado y nuestro mouse ya sea inalámbrico y cableado también se puede más adelante lo vamos a ver y esto para qué sirve sirve por ejemplo para ejecutar tareas que normalmente haríamos en un computador por ejemplo abrir páginas editar un documento en excel un documento en word ejecutar varias tareas de forma muy fácil con las ventajas de un teclado esto también como les decía puede ser también cableado sin ningún problema y obviamente el juego no podría faltar si nuestro teléfono tiene soporta salida de vídeo por el puerto tipo c pues podremos conectar nuestro teléfono a un monitor o a un televisor y jugar o ver películas en netflix y ahora miremos las utilidades que tendríamos con un computador con una laptop bueno con una laptop también podremos aprovechar todo el potencial de este adaptador conectando memorias conectando entradas usb al tiempo el otro uso que le podemos dar es como tarjeta de red generalmente los laptops de ahora hay muchos que no traen puerto internet entonces con este adaptador podremos conectarlo a la red acá estoy haciendo la prueba voy a desconectar me de la wifi para que ustedes se den cuenta que esto en realidad funciona y simplemente voy a conectar el cable de red directamente desde mi router y vamos a observar cómo éste se conecta voy a conectarlo acá a la entrada de la laptop y como ven acá ya empieza a detectar y se conecta a la red cableada bueno y este pequeño cuesta solamente 35 dólares que creo que para todos todas las prestaciones que nos ofrece es un costo bastante bajo y sobre todo por la calidad de sus materiales yo sé que encontramos muchos muchos en en otras páginas pero la calidad de construcción de este dispositivo nos va a decir que nos va a durar un buen tiempo dándole mate por toda parte bueno y en la descripción del vídeo les voy a dejar toda la información el link de compra de amazon de este dispositivo muy interesante de hecho creo que choi text nos acaba de dejar un cupón de descuento no estoy seguro pero en la descripción encontrarán toda la información y por último regálame un buen like para los que no estén suscritos suscríbase al canal porque vamos a estar subiendo contenido simplemente único que no lo verán no lo verán en otros canales cualquier duda que tengan yo estaría aquí atento a responder en los comentarios del vídeo y nos vemos hasta la próxima chao chao